El hijo de Velasco, Javier Velasco, en la plaza San Martín. Se siente, se siente, Velasco presidente, se siente, se siente, Velasco presidente. Que hable el compatriota Javier Velasco González, nuestro futuro presidente del Perú en el año 2016. Que se escuchen estos señores de gestos gobernantes. A ver, acá en el Águila Popular ha venido el hijo de Javier Velasco Alvarado. A ver, voy a visitarnos acá en el Águila Popular. Nos vamos a recibir con un voto de aplauso, compañero. Con un voto de aplauso, patriota. Bueno, quería aprovechar esta visita. Es una visita realmente no pensada, no calculada, no estaba en la agenda. Resulta que venimos de una reunión acá, a media cuadra nomás, al lado de la compañía bomberos. Y quería invitarlos a ustedes para que se reúnan los lunes, miércoles y viernes, al lado del local de la compañía bomberos, tenemos nuestro local del partido. Donde ya está sesionando el comité provincial del partido Causacho-Belajista. Entonces, le invitamos a todos ustedes a que se puedan reunir en el horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Hoy día, venimos de allá porque hemos estado justamente haciendo un brindis de inauguración de local y juramentación de nuestro comité provincial, ya que se va a encargar de seguir extendiendo el trabajo en todos los 44 distritos de la Gran Lima. Por lo tanto, compatriotas, yo quiero, como presidente del partido, de hijos, que eran con el abogado, para que les un saludo y un reconocimiento a todos los compatriotas parlamentarios del álbum popular. Día tras día, confluyen acá probablemente de varias tendencias, de repente varias ideologías, pero que al fin y al cabo nos une todo un objetivo, lograr la gran patria. El gran Perú, que verdaderamente pueda determinar los grandes cambios sociales que Perú requiere para que todos los peruanos consigan una mejor realización del hombre.